¿Qué te pasa, River? ¿Qué te pasa? ¿Zafamos o no zafamos? Nos pintan a Belgrano de Córdoba como si fuera el Barcelona de Guardiola. Si dependiéramos un poco más de nosotros. Un partido frente a Lanús que lo terminó de condenar a River rumbo a la promoción. Dos paradas muy bravas se nos vienen. La principal el miércoles, el primer partido en la cancha de Belgrano. El desquite el domingo en el Monumental. Dicen los entendidos que siempre importa y vale mucho más el primer partido de una promoción. Vamos a ver cómo se las arregla River. Cómo encuentra reservas anímicas el equipo del Negro López para poder salir airoso del primer partido en Córdoba. Ahí sale Boca, el saludo de Panermo. Un poquito más arriba, Anito, como estoy yo. Ahí está el jugador número dos. Estoy arriba en el sentido del empolgador. Mentiroso. Ahí está. Mentiroso. Arrancó mal. El equipo después levantó un partido increíble. Lo lamento por Guillermo que tiene que jugar el desempate. Pero en la casa jugar el desempate. Lo juega en la cancha de Boca. ¿Con qué arco? ¿El partido? Bueno, sí, con el arco de Panermo seguramente. ¿Con qué arco? Bueno, vamos a ver si puedo averiguar con quién. Pero creo que con el arco de Panermo, sí. Ahí está Panermo. Pero después en el balance, Boca se quedó a mitad de camino. No me quiero quedar solamente con la desgracia ajena. Que no te corresponde. Esa es la realidad. Que no te corresponde. Hola, ¿cómo están todos? Bien. Opa. No es el día de la primavera. Perdón. Estos energúmenos que habitualmente aparecen en este programa son contratados del programa. ¿Por qué? Son compañeros, ¿me los podés presentar? Déjame hablar. River está desde hace un par de horas en Córdoba, esperando para jugar los dos partidos más críticos de la historia de River. Vamos a tener un gran invitado. Vamos a tener un gran invitado hoy. Cuando charlábamos con la producción, ¿qué clase de invitados teníamos para esta noche? Decíamos, hay que buscar a uno de personalidad, de temperamento. Que sepa de situaciones límites adversas que nos permitan encontrar explicaciones para este River que está viviendo el momento más tenso de su historia. Y nos hemos inclinado por Roberto Trota, que ha sido campeón con River. Un amigo, Roberto. Que ha dirigido el Nacional B, que conoce lo que es Belgrano de Córdoba. Con él vamos a hablar. Apenas ahora, algunas aristas de por qué River está como está, por lo menos desde nuestra opinión. Uno ha dicho en Radio Mitre reiteradamente y anticipadamente, y no ahora, tirándole mucha más nafta al fuego, que lo de River pasa desde Aguilar hasta Pasarela. Desde cada uno de los planteles que formó River en todos estos años, desde los técnicos que llegaron hasta el Negro López ahora, fundamentalmente en todos aquellos que han tomado decisiones. En todos aquellos que han tomado decisiones en River en estos últimos seis campeonatos, hay responsabilidades. En River últimamente se subestimó el promedio. Pasarela lo subestimó al promedio. Bueno, Aguilar tuvo una política futbolística errónea de la mano de Mario Israel, con grandes equivocaciones, con profundas equivocaciones, con jugadores que no estaban a la altura de ponerse la camiseta de River. Es la sumatoria de todo esto lo que hace que hoy River, históricamente, impensadamente, cuando muchos hinchas de River no la están pasando bien anímicamente, encuentran al equipo en la situación más crítica de todos los tiempos, jugando dos partidos de promoción frente a Belgrano de Córdoba. Vamos a estar en Córdoba, vamos a tomar contacto con Emiliano Raji en un momento nada más. Hombre adelantado de Fox para toda la programación, para saber cómo está viviendo estas primeras horas de River en Córdoba. ¿Cómo te va, Emiliano? Bienvenido. ¿Cómo te va, Alito? Un saludo para Roberto, un placer estar con ustedes. ¿Cómo les va? Buenas noches. Para nosotros, que estás ahí en Córdoba. Mucho voz de Córdoba no podés hablar, no tenés que hablar. Mirá, nosotros estamos a 180 minutos, o de seguir para siempre, vos y yo, ¿eh? O a 180 minutos de quedarnos sin laburo. No, no. Ya, no. Claro, River nunca iba a jugar la promoción, ¿no? El cámara, ¿queda bien? No estoy preocupado por el color. Ah, pero si vos cambiaste de colores permanentemente, ahora te ponés el color de Belgrano. Ahí está, tampoco te sirve. No, 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 no. ¿Te ponés el color de Belgrano? No, 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 no. No querés saber si te va a venir. Sos el único irracional de los que yo creía que eran racionales de Boca que pretende que River se vaya a la vez. Yo no dije eso. ¿Cómo se va a ir? No se va a ir. ¿Cómo vos, desde el lado de Boca, siendo un tipo inteligente de vos, pretendés que River se vaya a la vez? Si lo dijo Riquelme, lo dijo Tebe, lo dijo Paldós, yo no se va a ir. Ah, bueno. Yo también lo digo. Buscame en una cinta donde yo diga o en algún lado que haya dicho eso. Varias veces. Fuiste muy irónico en otro programa donde estaban todos amontonados anoche. Yo dije nada más que... Y no, dije la historia de River. Donde todos estaban amontonados anoche y se superponían. Yo dije que en la historia... Estuviste muy irónico. Que en la historia. Y te quiero decir... Y te quiero... No, vamos a ir a Raji. Vamos a Raji. Emiliano que está realizando una tarea magnífica desde muy temprano en Córdoba. Emiliano, ¿cómo está River? Gracias, Lito. Por favor, les pido que no se peleen. Estamos bien nosotros aquí en el lobby del hotel, el lobby del Sheraton. Le agradecemos a la gente del Sheraton que nos permite estar aquí adentro. Donde está concentrado River, que ha llegado a eso de las 6 y media de la tarde, horario de la Argentina, en plena tranquilidad, con muchos hinchas, apoyando en el aeropuerto de Pajas Blancas, en el traslado desde River hasta aquí. Y en la puerta del hotel, alrededor de 400, 500 hinchas. Llegó River, fueron a saludar primero a esa gente que los vino a recibir. Después sí se metieron en el hotel y están aquí en las habitaciones, ya descansando. Está por aquí en el lobby el Juan José López, compartiendo un café con algunos amigos. Vamos a ver si en el transcurso del programa podemos hablar con alguno de esos amigos de Juan José López, como para que nos pinten un panorama también, cómo es el semblante del técnico, el semblante de los jugadores. Y un equipo que obviamente tiene que reponerse, que se va a entrenar mañana por la tarde en la cancha de instituto, que tiene algunas dudas en cuanto a la formación. Lito, y vos tenés muy buena información y lo sé. Alguien del cuerpo técnico decía por la tarde, es muy difícil que acierten el equipo que va a poner JJ para jugar el miércoles por la noche frente a Belgrano. Así que estamos en esa disyuntiva. Saber si juega con línea de 3, si juega con línea de 4, si juega Mauro Díaz, si juega Pavone, una de las últimas incógnitas. Así que estamos tratando de averiguar. Lo cierto para el hincha de River, a las 10 de la noche se ponían a la venta en internet, en entradas monumental, las 2.500 localidades para el partido el miércoles, bueno, 21 a 58, ya figuraban agotadas. Emiliano, uno cuando seguía detenidamente tu tarea desde Córdoba, pudo advertir un punto a favor dentro de estas dificultades que está viviendo River, que tiene que ver con la importante cantidad de gente que fue a esperarlo a River, a Córdoba, y que tiene mucho que ver esto con lo anímico, porque se habla mucho en estas horas de cómo debe hacer, de cómo debe estar trabajando el Negro López para recuperarlo en algo que será fundamental al plantel, que es en el aspecto anímico. Sí, es verdad. Por lo que pude averiguar acá, Lito, el sábado obviamente el plantel estaba destruido, el sábado estaba muy mal anímicamente, el domingo ya un poquito mejor, y hoy, por lo que pude averiguar, y sobre todo apoyándome en lo que sienten los más grandes del grupo, están bien. Dicen que están bien, que se han sobrepuesto, y que obviamente hay que cambiar el chip, cambiar la mentalidad y saber que hay que ganar aquí en Córdoba, estar tranquilo, llegar tranquilo a Buenos Aires, de hecho, River va a volver el jueves al mediodía, a Buenos Aires, y encarar el partido el domingo, una final, con mayor tranquilidad. Un partido el domingo, que me cuentan, puede ir entre las 15 y las 16, por la tarde, por motivos de seguridad, y que posiblemente sea dirigido por Pesota. Muy bien, Emiliano, en un ratito nada más estaremos tomando otro contacto con la concentración de River, que ya está en Córdoba, esperando el partido del miércoles, a las 9 de la noche, frente a Belgrano. El hombre promete en el Superclásico, que ya se ve revista Solo Boca, ¿usted ve esta tapa acá? Yo voy a hacer así, y va a ver que en cualquier momento, a este hombre que está acá en la tapa, lo tengo acá al lado mío. Magia. Justo hoy lo traes. Justo hoy. Pero no, justo hoy no, prometió que iba a venir, iba a venir. ¿Vino con el arco o sin el arco? Digo, justo hoy lo traes acá, justo hoy. Él es un hombre de palabras y como tiene una buena relación. Decí que es un tipo respetuoso y no se va a subir encima de esas locuras que habitualmente vos tenés aquí en el programa, menos mal. Bueno, quiero poner algo, si estamos hablando de acá. ¿Puedo ponerme esto acá hoy? Hoy es 20 de junio, el día de la bandera, y el creador es Manuel Belgrano. Acá lo tengo acá. Belgrano. Belgrano. Belgrano fue el creador. Don Manuel Belgrano. ¿Eh? Mirá, hay mucha gente con ganas de agredirte. Yo no voy a poder responder por vos, porque son muchos. ¿Todo con Roberto? Un amigo. Querido Roberto, ¿cómo te va? Sí. Bueno, yo decía recién, charlando con Raji, que está en Córdoba, y seguramente el Negro López debe haber empezado a trabajar inmediatamente después del partido contra Lanús en el aspecto anímico. Digo, ¿cómo se lo recupera este plantel? Vos que sos técnico y que seguramente ya tenés experiencia. No es algo sencillo que va a tener en poco tiempo, aparte. No tenés ni tiempo para... Hoy viajaron, ya están ahí. Creo que es mostrarle lo que hoy por hoy lo que más lo puede motivar es la gente, lo que lo está acompañando a este grupo de jugadores que lamentablemente las cosas no le están saliendo para nada. Y mostrarle que por algo tienen que salir a hacer algo distinto a lo que están haciendo hasta ahora, por el club, por la camiseta, pero no es algo sencillo que tenga el JJ. Habitualmente ustedes los jugadores dicen después de una derrota o después de algo que te ha dejado afuera, de una frustración futbolística, lo conveniente es jugar inmediatamente. Siempre lo han dicho ustedes. Yo quiero jugar mañana, perdimos hoy, quiero jugar mañana, mañana quiero el desquite. Digo, teniendo en cuenta que vos recién decías que queda poco tiempo para encontrar reservas anímicas y para reponerte. ¿Es conveniente jugar inmediatamente? Yo no lo veo así. Como de este lado ya es distinto. O sea, el jugador trata o es algo que le queda adentro como un cassette que vos decís, bueno, me salió mal esta, mañana quiero volver a jugar. El técnico yo creo que tiene que pensar mucho más. Es un equipo que van a enfrentar a un equipo que, bueno, JJ lo debe conocer, pero sí le tenés que decir a los jugadores cómo es, porque hay muchos de los jugadores que no conocen a este equipo que van a enfrentar. Vas a lo desconocido. Y para los jugadores sí, para JJ no creo. Entrenador, después de cómo venían tanto dándose los partidos durante el campeonato, tenés que ir mirando todas las posibilidades. Para los jugadores sí es algo desconocido. Para la mayoría, ¿eh? Sí, para la mayoría. No sé si alguno ha jugado una instancia de esta en algún momento. Ferrero puede ser que tiene experiencia en el fútbol de ascenso de saber de qué se trata. Para los jugadores de grano hay una ventaja. Jugaron 8 y jugaron esa promoción. 8 de los 11 jugadores. Por lo anímico y por todo, la ventaja seguramente va a ser de Belgrano. No creo que sea de River, por lo anímico. Por lo anímico. Después dentro de la cancha, bueno, es 11 contra 11. Creo que la categoría siempre tiene que resaltar un poquito. La categoría tiene que remarcarse en eso. Lo que pasa es que River no está pasando un buen momento en lo que es como categoría, como equipo, ni como individualmente. No lo está demostrando, no le está saliendo. Y Belgrano viene con un envión anímico muy grande. Es el equipo que en la segunda rueda... Ganó, la ganó. Es el campeón de la segunda rueda. Perdió solamente dos partidos. Vos sabés que, no sé por qué, pero de repente todo el mundo empezó a hablar de la cancha de Belgrano. ¿Qué es la cancha de Belgrano? Yo no recuerdo haber ido en mi vida profesional. ¿Vos fuiste? Yo he ido, yo he ido. Es igual que todo. Es igual que todo. Es igual que todo. Vos jugás bien. No, no. Es como la de gimnasio, una cosa así. Sí, una cancha que está muy cerca de alambrado. Es más chica creo que la de gimnasio. Es un poquito más grande o bastante más grande que la de Olimpo. Pero si sos buen jugador y estás jugando en River, me parece que no tenés que fijarte en la... Yo para mí, si no River, no tendría que estar en esta situación porque River lleva 50.000 personas todos los partidos. Lo de afuera no te sirve. Para mí, para mí y por lo que he vivido, no te sirve. Si dentro de la cancha vos estás bien, estás fuerte, que es lo que yo veo que hoy no está River. Para mí lo de afuera es, podés jugar en cualquier lado. Belgrano juega bien y gana en cualquier lado. Bueno, está bien. Tienes mejores jugadores. Vos jugaste en una época, vos jugaste en una época, jugaste con Sabiola, con Aymar. Lo que estoy diciendo, si vos estás bien y es lo que estoy diciendo, no tiene la categoría de jugadores que tendría que tener para en esta instancia estar tranquilo. Por eso están tan intranquilos, porque si no, sería distinto. En esos análisis que seguramente habrás hecho como técnico que sos, ¿pensabas que River iba a la promoción? A ver, porque las grandes figuras del fútbol argentino decían todas, River a la promoción. ¿Imposible que River juegue la promoción? Nunca dije que es imposible. Yo siempre lo que dije cuando me preguntaron es que para mí River no estaba teniendo los planteles con categoría que tenía que tener. O que tenía antes, o que tiene que tener River para salir de una situación como la que está hace un año y medio atrás, cuando todos decían, no, no pasa nada un año y medio atrás, pasa muy rápido todo y hoy está jugando una promoción. Creo que por lo demostrado durante un año y medio o tres años, si querés llevarlo, la categoría de los jugadores me parece que no es la adecuada. En definitiva el fútbol argentino ha ido perdiendo categoría o calidad futbolística, ¿no? No todo. Salvo algunos. Salvo algunos. La excepción de Vélez, de Lanús. El tema es que no, ¿por qué no imitamos a los que no? ¿Por qué el momento de River y no el momento de Vélez? ¿Por qué no el momento de Lanús? ¿Por qué no el momento de Lanús? ¿Por qué no el de Godoy Cruz? Me parece que no estamos imitando eso y lamentablemente el fútbol está decayendo. ¿Vos pensás que el River subestimaron el tema del promedio en los últimos campeonatos? Sí, sí. Y yo no sé si hoy se dan cuenta dónde están todavía. Yo no sé. Ojalá que las cosas le vayan bien y ojalá que pueda revertir esta situación, pero yo no sé si hoy todavía el jugador de River sabe dónde está parado. A vos te tocó una época dulce de River, de campeonatos, de jugadores de jerarquía, de grandes planteles. ¿Por qué se cayó River tanto? ¿Por qué llega hasta esta instancia River? Bueno, yo creo que en la política no me he metido nunca, pero sí que la política del club es importante. La política del club no creo que esté, no está bien para nada. La elección de los jugadores ha sido completamente distinta. y no han salido jugadores inferiores como realmente tiene que salir en un equipo como River. A ver, yo digo, no es meterse en política diciendo que se tomaron malas decisiones. Los políticos están para tomar decisiones. A veces aciertan, a veces no aciertan. Yo digo, no es culpa de la política. Yo creo que son culpables aquellos que tomaron, o responsables, para no ser tan duros, malas decisiones. Y principalmente en inferiores. Sí, ¿no? Principalmente en inferiores. Bueno, hace un tiempo largo que River realmente no saca la cantidad de jugadores que siempre sacó. Porque, está bien, a mí me tocó, como decís vos, vivir otra época, pero realmente salían jugadores importantes y que hicieron historia, no solamente acá, sino afuera. Claro. Ya se terminó aquella época de cuando vos decías hay que cuidarlo a Sabiola y ustedes no tienen ni idea de la guita que nos va a hacer ganar, ¿no? Obvio. Sí, Sabiola y Mar, bueno, en la época de Crespo, en la de Ortega, en la de muchos. No solamente de ellos chicos, pero River hace mucho tiempo que no saca realmente... Hoy, y no es por desmerecer a nadie, hoy cualquier jugador vale 5 millones de dólares para arriba. Y antes no valías de esa forma. Está bien, los valores han cambiado, todo. Pero la categoría del jugador no tiene nada que ver a la que tenía en ese momento. Ajá. Bueno, la última, Roberto. Dos líneas de qué harías vos como técnico en el primer partido de esta promoción. Porque todo el mundo dice, el más importante es el primero, el más trascendente es el primero. El que puede ser el partido que determine la situación final de la promoción es el primero. ¿Qué hay que hacer en el primer partido? No regalarte principalmente, no querer salir a, por ser River, a salir a ganar sí o sí, porque el cachetazo que te pueden pegar es grande. Realmente, estar bien parados y principalmente decirle a los jugadores qué se están jugando, que es algo muy, muy importante. Bueno, Roberto Trota ha estado con nosotros. Muy claro. Regalos para él, ¿eh? Exactamente. Los calzados re-hop para Roberto y los uniformes Ángelo para un gran jugador de fútbol, un hombre que siempre está a disposición de nosotros cada vez que los convocamos. Y técnico ahora. Y técnico ahora, ¿eh? Roberto Crapazos, muy bien. Gracias. Gracias, Dito. Vamos con los dos. No sé dónde está Costa, que lo está buscando su amigo. Y dónde está Distasio, tu hombre. ¿Porque te lavas las manos con Distasio? No, Distasio está siempre enojado. Está pasando un mal momento, como todos nosotros. ¿Cuál es la historia? A ver, todos en cámara. ¿Cuál es la historia? A ver, Distasio, ¿cómo te va? Mirá, mirá la diferencia que hay. Decime la verdad, ¿cómo estás? Mal, me va mal. ¿Cómo querés que me vaya? Igual no soy tu hombre, aclaráselo a Leto, ¿eh? Lo sumo periodista. Ahora suena mejor. Lo sumo a mejor. Uy, mirá Costa, la corbata. Estuvimos iguales hoy, Martín. Costa. ¿Qué pasa, Lito? Hola. ¿Cómo está su hermano? Su hermano. Lo único que me interesa de su familia es su hermano. En terapia intensiva. Uh, ¿pero tuve un accidente? El sábado. Ah. El sábado, fue a la cancha ahí. Qué respetuoso que es con su familia usted, ¿eh? Y bueno, es una elección que ha tenido de vida, pobre. Parecemos un equipo, estamos vestidos igualitos hoy. Y sí. ¿Estás bien, Lito? ¿Sabés quién jugaba en Belgrano de Córdoba? Un delantero. ¿Qué apellido tenía el delantero de Belgrano de Córdoba? Tengo tantos. Carnero. ¿Te acordás de Carnero el que jugaba en Belgrano de Córdoba? No jugaba. ¿Estás bien, Lito? Eh, tirándola, no perdiendo la fe, creyendo que todavía todo es posible. Me parece bien. ¿Cuándo te levantaste? ¿Después del sábado hoy? Ah, yo me levanto inmediatamente, un tipo que tiene fuego sagrado. Te pregunta fuerte, ¿eh? Eh, espíritu de lucha, como tiene el invitado que van a tener ustedes en un rato acá. Igual no me gustó algo que dijiste en el arranque, ¿eh? Si la suerte no te acompaña el domingo, ojalá que sí, pero si, lamentablemente, el destino te lleva a otro lado, tenemos que seguir juntos. Esto es un éxito, la gente nos está mirando en estos momentos. Ajá, en todas partes. Mirá que bien costa, ¿eh? Muy bien, aparte yo te digo que me van a ir. El tema es... Cosa que vos no haces ni decís. No, no, pero el tema es, no te importa que 180 minutos nos puedan divorciar periodísticamente. Tendremos que hablar... Siendo irónico. Para mí tendremos que hablar con la producción porque, insisto, si la suerte no te acompaña, lamentablemente, que lleguen los lunes a la noche aquí porque vas a tener muchos viajes y es complicado viajar por todo el país. Bueno, se burlan, te das cuenta cómo son, ¿eh? Yo no, yo no. Sí, sí, Leto, Costa, se burlan, después dicen que quieren el bien de River, esa mentira. Están deseando, porque obviamente no pueden hinchar por su club, están hinchando y se están alegrando de las malarias nuestras. No me imagino el campeonato que viene allá por octubre. Ese es el presente de Boca. No yendo al Monumental. No, no, es una locura. Ahora digo, a ustedes les ha venido como anillo al dedo el hecho de que River esté en promoción para tapar un fracaso estrepitoso que ha tenido Boca. Tapado por la situación de River y tapado por la despedida de Palermo. Siempre se puede estar peor. Los dos factores que han tapado ese fracaso rotundo que ha sido Boca. Va a ser muy difícil reemplazarlo a Palermo y reconozco con vos y también lo dirá Martín. Estoy de acuerdo con vos. No se cumplió ninguna de las expectativas. La de ser campeona de la ciudad americana. La campaña fue muy pobre. Y que los dirigentes tomen en cuenta de lo que ha pasado con River para que no pueda ocurrir con Boca. Y creo que también Palermo lo dijo hace como dos meses atrás que le preocupaba que esto ocurriera. Así que te lo digo claramente, me das ahí un minuto, saco el tema de River y te lo digo, estoy también enojado con Boca, es un fracaso y el Chabuca está caliente. Muy bien, muy bien, muy bien. Por fin. Pará, estoy marcando, voy a marcar un punto muy especial Martín. Sí. Que se está viviendo en este momento en el programa. Yo creo que él elige la sensatez para ubicarse en esta tarima que tiene el programa. Lo pusieron ahí, nada más. Si no tenía acá también. ¿Eh? Uno de los grandes jugadores de los últimos 20 años del fútbol argentino. No, te voy a decir por qué está ahí. Ya ve dónde se siente. Ya, me están arrinconando a mí. Claro, te estamos respaldando, te estamos respaldando a usted. Él seriamente, el goleador, te respalda y yo también y Martín Costa también y todos. Y prometió que estaba acá. Y te saluda porque él te aprecia mucho a vos también y vos sabés. ¿Todo bien? Hola Martín, ¿cómo andás? Buenas noches. Se escucha la risa de Costa. ¿Me escuchás a Costa? Costa, estás ahí. Porque respetuoso, siempre ha sido una persona respetuosa, está bien que lo salude a Lito. ¿Cómo no lo va a saludar? Muy bien. Quienes no son respetuosos son ustedes dos, Costa y Lito. Eso seguro. No, no, no. ¿No son respetuosos ustedes dos? No, no, somos... Estamos más sueltos nosotros, no somos el tipo acartonado. Si vos fueras respetuoso, Lito, a ese fantasmita que anda pasando por ahí, lo tenés que expulsar. No, yo no lo vi. Si vos fueras respetuoso. Yo no vi a nadie acá. ¿Vos lo buscás? ¿Te pasó antes vos? Sí, yo lo vi. Me desconcentró un poco en el arranque. ¿Cómo andás Martín? Todo bien. ¿Y? Descansando... ¿Cuánto van de vacaciones? 48 horas, ¿no? Sí, pero por ahora lo estoy tomando como las vacaciones que le dieron al plantel. Después, a partir del 2 de julio que se van a reintegrar, ya es otra cosa. ¿No se te ocurra pasar por Casa Marisa el 2 de julio porque te meten arriba del micro y te llevan, eh? No, 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 ni a saludar, no porque no quiera, pero si no porque va a ser una tentación muy grande y prefiero estar un poquito al margen de eso y esperar ya después irme de vacaciones y a la vuelta retomar con lo proyectado. Pero la idea es hasta fin de año descansar, ¿no? Sí, sí. No apurate y decirme de repente, no, capaz que dentro, no sé, por decirme en septiembre o octubre empiezo a armar el cuerpo ya lo que tenés pensado. Sí, armarlo sí, pero no para el próximo semestre, sino para el año que viene y sin apuro, ¿no? Es que ya enero quiero estar planificando una pretemporada con un equipo. Cuando se tenga que dar, se va a dar y disfrutando de otras cosas que tantos años en el fútbol no me ha permitido. Aparte te sacaron rápidamente a un ayudante de campo, te lo sacan, ¿eh? Se lo llevan a jugar a Boca, me parece, ¿eh? Sí, sí. El flaco Schiavi. Y bueno, a ver si hasta diciembre se lo damos, después... Después no, no creo que es eso, él dijo hasta diciembre. ¿Te sorprendió eso que lo fueron a buscar al flaco? Sí, porque hubo, ya creo que la segunda o tercera vez que lo fueron a buscar, que era la intención de traer a un jugador de experiencia como el flaco y que conociera el club y todo, pero siempre quedó en la nada. Entonces, hoy me sorprende de que lo hayan ido nuevamente a buscar y, bueno, que sea por estos seis meses. Exactamente. Y te quería preguntar también respecto a... ¿Vas a estar el próximo sábado o es el domingo el homenaje al Pato, la despedida? El sábado. El sábado. El sábado en las parejas. El sábado en las parejas. El sábado en las parejas. Y para el hincha del fútbol en general. Digo, lo que ha sido esta semana para vos y lo que se viene. Tenés agasajos, tenés una agenda impresionante. ¿Esto también no te sorprendió a vos cuando apenas dijiste, me retiro todo lo que se te viene? Porque todo el día estás invitado para algún lado. Sí. El reconocimiento también en el Congreso. Sí, más que nada lo empecé a vivir la semana previa o la anterior al último partido de la bombonera. Es como que la gente realmente se dio cuenta de que la decisión estaba más que tomada y segura y que no había marcha atrás para nada. Y bueno, era como que me iba acompañando cada día en las prácticas. La verdad que era incalculable la cantidad de gente en un entrenamiento que normalmente no llevábamos tanta gente así a lo que es en Casa Amarilla. Y bueno, lo que fue también el partido. Nada, la verdad que agradecido como siempre a la gente por todo lo que se ha brindado hacia mí. Tanto se habló del partido del último sábado. ¿Te costó acomodarte el partido? ¿O estabas preparado? Digo, el partido con gimnasia de repente. Sí, fue más viviendo toda la semana que me tocó después de haber sido el último partido en la bombonera y sabiendo también lo que se jugaba el partido con gimnasia, para mí era especial. La verdad que no. Me costó al principio todo el clima previo, todo lo que se había hablado. Entonces, sabiendo que estaba Guillermo enfrente y bueno, muchas sensaciones encontradas en ese partido, pero que en definitiva, como dije, por parte mía era querer estar, no había motivos por no ir a jugar con mis compañeros y más que nada, sabiendo que había muchas cosas en juego para nosotros, para gimnasia, para los equipos que también estaban peleando ahí por el tema del descenso. Así que la verdad que nada, cumplido con lo que yo había dicho que iba a estar en La Plata siempre y cuando había un juego. Recién cuando yo hablaba del análisis de Boca, no sé si coincidías un poco en algo que vos en un momento hasta lo dijiste hace dos meses, cuando uno hablaba y vos dijiste, yo no quiero que el hincha de Boca se quede con lo de River, no tengo miedo que a Boca le pueda pasar lo mismo. Y yo decía que aparte el balance ha sido negativo este semestre en lo que se ha jugado. Sí, yo lo dije más, cuando se fue Borgui... Ah, lo dijiste hace tiempo, yo pensé que mirá vos. Dije que había que tener cuidado y no subestimar más el hecho de que se iban los técnicos como si nada y que Boca ya de los últimos dos, tres campeonatos había perdido protagonismo, de mitad de tabla para abajo era lo que se estaba terminando. Y bueno, quizá el hincha de Boca o todo, disfrutamos, vimos del otro lado a River salir último o hoy verlo en la situación que está. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta y saber que todo puede pasar. Entonces, si es una consecuencia de este arrastre de años que Boca no hace una buena campaña y que a su vez cinco técnicos se han tenido que ir, bueno, es para tenerlo en cuenta y pensarlo. Martín, ¿estás preparado para dirigir inmediatamente? Digo, hubo ejemplos en el fútbol argentino de jugadores que se retiraron y al mes se pusieron en el buzo de técnico. ¿Te vas a tomar un tiempo prudencial o si te llegase hoy una oferta importante decís me pongo el buzo y empiezo a dirigir? No, creo que hoy no. Hoy prefiero salir un poquito de esto, descansar, disfrutar de otras cosas que... Pues yo creo que me volqué de una manera muy obsesiva al fútbol, a cómo me lo tomé, a cómo me dediqué y es como que llega un punto de saturación de todo que decís, bueno, quiero volver a la cabeza, tenerla un poco más liberada, pensar en lo que uno quiere con el proyecto de ser técnico y el armado de un cuerpo técnico. Entonces, no podés todavía seguir con el barullo de todo esto de lo que viví, de las sensaciones, emociones. Entonces, como que quiero aflojar un poquito como para recargar pilas y sí, estar preparado para dirigir. Claro, uno a veces piensa que de no haber tenido vos la obsesión que tuviste en toda tu carrera después de tantas cosas adversas que te pasaron y que te levantaste, a lo mejor sin esa obsesión no hubieras llegado a donde llegaste, ¿no? No, seguro, pero bueno, a veces no es fácil pasar más que nada por las situaciones que yo viví en un club tan grande como es Boca y que eso requiere de una, no sé si preparación, pero una personalidad especial más que nada por lo que usted decía de todo lo que a mí me pasó y todo lo que fui viendo y a veces hago un recuento de jugadores y jugadores que han pasado por clubes grandes y que hayan vivido situaciones similares a mí y no asemejo a ninguno. Entonces, digo, bueno, fui una persona que Boca me ha dado muchísimas cosas y en el cual hoy estoy agradecido, pero también viví con una vorágine a mil por hora continuamente. Aparte, porque te lo digo Martín, por lo profesional que ha sido, porque esto es real, ¿no? Vos hablabas con cualquier probador físico en Prentempodá y te decían todos, Martín es el primero. Te hablo cuando estaba, qué sé yo, de Santella, a hablar de Borgui, a hablar de Falsioni. Digo, para ser técnico también, si uno de repente hace, en el futuro, vas a ser también así, profesional, si vas a ser un poco obsesivo, como eras como jugador, ¿pensás? Sí, pero no, no, al exigir al jugador, viendo que quizás no todos vas a encontrar con mi personalidad o con mi forma. Lo voy a respetar, le voy a exigir a la hora del trabajo y todo, la seriedad y ser responsable y todas esas cosas. O sea, pero no volcarla a querer ser que él, que supone que vos te tengo que dirigir, no, vos tenés que ser como yo, vos tenés que ser la misma persona. No, es muy difícil encontrar igualdad de personalidades y formas dentro de 30 jugadores. Pero bueno, sí, las formas de trabajo tienen que ser así. Pero yo te digo algo, y esto lo viví en cambio propia con vos por tantos años de estar junto y de viajar por todas partes con Boca. Digo, vos de repente sos de los jugadores que me dijiste, van cambiando las generaciones de los jugadores. O sea, de repente de un equipo que tenía muchos jugadores líderes como era el de Bermúdez, Cerna, Vos, Basualdo, todos esos jugadores, ahora cambia el fútbol argentino actualmente, porque ahora aparecieron jugadores muy jóvenes o jugadores grandes. Y que el jugador, tenés que respaldarlo mucho al joven, o tenés que hablar mucho con el jugador joven. Sí, pero en esa época hasta nosotros éramos jóvenes. También, ya sé, pero entiendas personalidades. Desde Guillermo, desde Román, de mi caso, quizás los jugadores que uno veía en ese caso referente eran Diego Caña, Basualdo, Bermúdez, Oscar Córdoba, Chicho, y nosotros nos complementábamos. Hoy se ha perdido, no solamente en Boca, en muchos equipos, que no hay esa clase de... Hay referentes, pero jugadores que recién comienzan y no tienen un tiempo como nosotros veníamos, de estudiantes, de gimnasia y de otros equipos, que ya tenés una experiencia dentro del fútbol. Y bueno, y al ejemplo de hoy de River, con los 3, 4 referentes que tiene, y toda la carga que tiene la Mela, o Funemori, cuando se los quiso, viste, apurar, va. Y bueno, yo creo que es un trabajo conformar un plantel en el cual tiene que haber un equilibrio, si no es muy difícil. La última, antes de ir, lógicamente, a una pausa, me estaban diciendo, digo, vos sos uno de los jugadores que yo, charlando con vos, muchas cosas me dijiste que son verdades, y a veces uno reflexiona. Vos me dijiste, en poco tiempo más, ya me estoy yendo yo, se va a ir Almeida, Ortega, Verón, falta poco tiempo para llamar a esos jugadores. Entonces, lógicamente, en un momento dado en el fútbol argentino, no aparecen todos esos referentes. Y además, Roberto, el retorno desde Europa cada vez se hace más lento. Más lento y que no quieren venir tanto. Sí, la realidad es que hoy por hoy, para jerarquizar más al fútbol argentino, se tendría que repatriar todos los que están afuera, porque realmente es así. Si no, va a ser muy difícil que el nivel, hoy por hoy, del fútbol argentino vuelva a crecer. Lo está haciendo Brasil, lo está haciendo Colombia, lo está haciendo Chile, y nosotros como que nos estamos quedando. Entonces, si al irse esos jugadores que nombraste, ¿en qué quedan los clubes? Va a ser raro. Son poco y nada, o empiezan a resurgir planteles que sin nombres, con trabajo y con tiempo, lo vienen demostrando. Hoy un Godoy Cruz, Vélez que lo mantiene de hace un tiempo, pero te van a aparecer quizá de equipo, un All Boys, que quizá vos decís, bueno, y sí, pero no son de gran nombre, o quizá no tienen... Olimpo mismo, la campaña que hizo. Entonces, en eso hay que tener muy en cuenta. Muy bien, ¿hacemos una pausa? Hacemos una pausa en lujo de tener a Martín Palermo. Más allá de traerlo para que diga cosas interesantes, ¿lo trajiste para que separen el RIN o para que te ayude? No, yo no necesito, yo no quiero meterlo en este problema. Martín puede decirlo adelante. ¿Lo trajiste para que sea juez o para que te ayude? No, no, para que sea... Tampoco, yo no quiero meterlo en ningún problema, Martín. Si él quiere, se para, se para, y si no, no... Listo, no estás en momentos, no estás en condiciones. No, yo desde el punto de vista boxístico estoy en el mejor de los momentos. A boxístico, sí, pero anímicamente, ¿cómo estás? Estoy un poco caído. Bueno, ya volvemos, hacemos una pausa, nos queda todavía otro importante contacto con Córdoba, donde está River concentrado esperando el partido del miércoles. Y tenemos también, lógicamente, lo tenemos a Acosta, y lo tenemos a Vistacio. ¿Cómo lo ves a Vistacio? Está muerto, ¿no? Lo veo muy caído. Ya volvemos. ¡Vistacio! ¡Vistacio! ¡Gracias! 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 Copa Mundial Sub-17 de la FIFA México 2011 Argentina-Jamaica Este martes, en vivo Fox Sports Muy bien, aquí está, vení al medio, vení al medio Ha vuelto a Xelén, aplauso para Xelén Gracias Tato Ha vuelto a Xelén Muy bien Aplausos en toda la tribuna, hoy tenemos mucha gente Con razón nos caímos Un saludo al querido Juancito Leiva, mi gran amigo Juan Y un saludo para Alan de la Rosalía, la parrilla de Santero Exactamente, el mejor lugar Dame tiempo Director Mucho para decir no tengo Es inevitable esto Estoy muy fuerte Nos han confirmado que seguimos por los siglos de los siglos ¡Qué bien! Muy bien Por los siglos de los siglos Gracias que vino Martín, no se lo salvo Estoy muy fuerte, tengo ganas de pegarte de verdad Pero antes decime la verdad ¿Qué van a hacer con el arco que le regalaron a Martín Para el partido de Huracán y Gimnasia? No, no, le preguntamos, le preguntamos ahora ¿Va con la chapita? ¿Para cuando apunten los delanteros de Gimnasia o sin la chapita, sin la plaqueta? Vamos a preguntar, vamos a preguntar No, 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 si lo pongo ahora no va a Córdoba ¡Alto! ¡Alto! Con ese gancho ¡Ese gancho! ¡La música! ¡La música! Preparate para cuando vaya a ser miércoles Escuchá, las bailantas, todo El potro cordobés ¿Quieres una foto del día de hoy? Porque hoy soy un día muy patrón ¡Ahí está! Saludalo a Belgrano Preparate Hoy es 20 de junio, día de la bandera El creador está ahí Y con la música del potro Manuel Belgrano se llama ¿Qué dije yo? Estoy un poco caído ¿Estás golpeado? Lo único que me entretiene y me motiva es la seriedad del programa Cómo anda el programa, nada más Y la noticia que nos dieron que va a seguir por los siglos de los siglos Yo sabía esto, usted lo sabía Vamos a un corte Vamos a un corte y ya volvemos Vuelve Palermo Sí, ¿quién te parece? Si no lo vendés vos, ¿quién lo va a vender? Vuelve Palermo Nos estamos con Martín Palermo Y aquí más la volvemos Rápidamente Una ciudad más verde la hacemos entre todos Juga limpio, haciendo Buenos Aires Buenos Aires, Ciudad Powerade Seleccionado por Copa América Samba Bueno, Paulita La verdad que toda una vida Toda una vida Y justo la fiesta cae el viernes Cuando el ahorro en pilcha yo lo tengo el sábado Inscribite en Quiero de Banco Galicia El primer programa de beneficios en el que sumás puntos y los canjeás por lo que quieras Como quieras, donde quieras y cuando quieras Entrá ya en quiero.com.ar y llévate 100 puntos de bienvenida Desde el lunes 27 de junio Fox Sports se transforma en un noticiero de 24 horas Fox Sports Central, 24 horas de noticias Copa Mundial Sub-17 México 2011 Uruguay-Ruanda Este miércoles en vivo Fox Sports No, no, no ¿Qué pasa? Mirá, lluvia Ya fue, hay que suspender ¿Qué? ¿Cómo qué, qué, qué? Hay que suspender, no va a venir nadie Pará, pará, pará Esta fiesta se hace Nadia, Noelia Nos tienen que ayudar Este sábado no puede llover Dale Si no, no va a venir nadie Por favor Para este sábado a la noche las condiciones van a ser mucho más que agradables Y finalmente no se esperan lluvias para este sábado Para el sábado a la noche cielo algo a parcialmente nublado Con 0% de probabilidad de precipitaciones Nadia, ¿cómo la pegan con el tiempo, eh? Muy bien, atención con esto, Roberto Tracer, somos líderes Somos, dijo Mosquito Tracer, líderes en localización y rastreo de vehículos robados Tracer está donde está tu vehículo 0800-122-0500 Exactamente, acá lo veo, Tracer, en el mejor lugar Bueno, vamos a Córdoba ¿Otra vez a Córdoba? Y hay que ir a Córdoba, Roberto Muy bien Está la concentración de River Está la magnífica tarea de Emiliano Raji Seguramente con algún visitante de esta concentración Que espera generar ilusiones para salir adelante Me parece muy bien ¿Vos querés lo mismo? Sí, yo creo lo mismo ¿Creo o querés? No, no, yo no Te puedo decir si querés Yo te aseguro que River Pienso que no Si hay jugadores de Boca que dicen Quiero que River se quede No se puede ir River al descenso Yo lo mismo, si no, ¿qué hacemos? Super clásico Los connosos están de mar de plata No se pueden hacer A ver, Emiliano, en Córdoba En la concentración de River A ver, Lito Estamos solucionando un problema de audio Con el Nene Comiso A quien le queremos agradecer ¿Escuchás bien, Nene? Sí Perfecto Estamos aquí Le queremos agradecer al Nene por la hora Y porque vino aquí A charlar un ratito con Juan José López A visitar a un amigo Jugaste en River del 76 al 83 con él Si no me equivoco Y después en Argentinos Juniors ¿Cómo viste el semblante de JJ del equipo En este día tan especial, Nene? ¿Cómo te va? Bienvenido Hola, buenas noches Buenas noches, muchachos ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Nene Nene, le podemos poner una sonrisa al arranque de la nota Pero si es posible con documento En mano ¿Cuántos años tenés? Yo casualmente me preguntaba acá tu colega 54 cumplí Es decir, no, cumplí 55 ¿Podemos hacer un primer plano con Leto? Y comparemos Acá está Le he explicado una cosa Le he explicado una cosa ¿Tenemos los dos en color, Nene? No Pero Leto me lleva unos años Yo tengo 45, la inversa de Nene ¿De periodista? 54 como el Nene Igual Ahí más categoría el Nene Sí Bueno, Nene querido ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Bien? Bien, bien, bien Acá vinimos a saludar a Juan Con el profe Pedernera Y bueno, todo bien Todo tranquilo Recordando viejos tiempos Y bueno, todo en orden por ahora Y apoyando a un amigo en una situación difícil No digo esto por el Negro López Bueno, sí En realidad Tiene que ver más que todo Con visitarlo Y lógicamente El apoyo que Que se puede dar Este En lo moral Y en Y en todo lo que pueda ser Útil para él Nene A vos te tocaron vivir otros tiempos de River Indudablemente Cuando se empezó a salir campeón Después de los 18 años Y hoy Uno Intenta buscar razones Y es una tarea bastante difícil Encontrarlas Para saber por qué River está Donde está ¿Cuál es el análisis Que hace un exjugador Que supo de la gloria en River? Bueno, el análisis No tiene que ser complicado Me parece a mí Que hay que mirarlo Desde el punto de vista deportivo Y institucional Por una razón simple O sea Después de mucho tiempo Cuando las cosas Este No No se hacen bien A la larga Se puede terminar Este En una situación Como la que le está pasando Hoy a River Este Lógicamente Hoy Los Lo que están viviendo Este momento Quizás Tengan algo de responsabilidad Pero no tienen Nada que ver Con lo que pasó antes Y lo que En definitiva Ha llevado Que Que bueno Que se pueda estar viviendo Estos momentos difíciles ¿No? Nene ¿Conoces algo de Belgrano? ¿Le pudiste pasar algún informe Al Negro López? No, no Yo no le pasé informe No, no Conozco Lógicamente Pero Juan ya tiene sus informes Y creo que ya Desde hace varios días Que Desde que terminó el partido Este Con Lanús Ya debe Debe haber estado viendo Algunas cosas Que Para informarse Seguramente ¿Y qué es Belgrano Futbolísticamente? Viste que Tratándose de River En la promoción Todo se magnifica Y hoy Nos están pintando A Belgrano Como si fuera Uno de los mejores Equipos del mundo Digo ¿Cuál es la realidad Futbolística De un grande De Córdoba? Porque esto es indudable Como Belgrano Pero ¿Cómo juega? ¿Qué es el equipo? ¿Con qué se va a encontrar River el miércoles? Y bueno Fundamentalmente O sea Creo que Más allá De lo táctico Y de lo Estrictamente Futbolístico Lo más importante Con lo O sea Con lo que Cuenta Belgrano Es con el estado De ánimo ¿No? Este Viene De un De un Spring final Donde Consigue Clasificar Y Y cómodamente Este Ante Cuando antes Había estado Muy complicado Entonces Lograron Confianza En todo sentido Y cuando un jugador Este Tiene confianza Este Puede plasmar En el campo de juego Todas sus condiciones Entonces Se va a encontrar Con un Belgrano Fundamentalmente Con Con un gran Estado de ánimo Psicológicamente Bastante fuerte ¿No? Bueno Emilio Fuerte abrazo Gracias querido Nos vemos el miércoles Allí en Córdoba Chao Un abrazo Muchachos Saludos Chao Chao A ver Emiliano Queremos saber Cómo sigue El día De mañana Cómo será La tarea De River Esperando este partido Tan trascendente Para la historia De la institución Millonaria Pero Cómo no Lito A ver Mañana por la tarde A las 4 de la tarde Entrenamiento A puertas cerradas En Instituto de Córdoba Ese es el trabajo De River Donde seguramente Se confirmará el equipo Vamos a ver Qué es lo que pasa Y Malgrano de Córdoba Un equipo que prácticamente Está confirmado El de Ruso Sielinski Se va a entrenar A puertas cerradas Por la mañana En el complejo Que tiene en Villasquiu Un trabajo de pelota parada Pero el equipo Insisto Está confirmado Bueno Emiliano Fuerte abrazo Gracias viejo Por este gran aporte Para nuestro programa Un lujo Ha sido un placer Compañeros Cuando ustedes lo requieran Un abrazo Muy bien Se ve muy bien En Córdoba En toda América En todas partes Nos están viendo Este momento difícil ¿Tiquita? Ah está Es malo Lito Vos que lo conocés mucho Desde hace mucho tiempo No le querés preguntar Lo quiero a costa Lo quiero a costa Acá estoy Sí estoy estoy Sí está Pero no te vemos Pero estoy Yo te veo Robertito Ah vos me ves a mí Qué grande Me alegro ¿Alguna pregunta Para el Titán? Ya que la No sé Cuando aparezcas No yo estoy Preguntarle Por algunos dichos Que han aparecido En estas horas De Juan Carlos Crespi Martín ¿Crees que va a ser Imposible o complicado Reemplazar esos goles Que has convertido En la historia de Boca Que Viatres Es el indicado Después de todo Lo que se ha hablado En este tiempo No seguro Que va a caer Sobre Luka Una responsabilidad Muy grande Él ya lo ha Lo ha demostrado Cuando yo Estuve lesionado Le dieron ese lugar Le dieron la oportunidad Y él la supo aprovechar Hay que ver Bueno Y ahí hay más Ahora es como que El lugar Si tendrá con quien Tener que pelearlo Tratar de seguir Ganándoselo Dependerá de él Pero creo que Lucas Tiene todas las condiciones Como para Para seguir Y para tratar De consolidarse Dentro del equipo Va a ser una Una presión constante Pero Creo que él Se tiene que mantener Un poquito al margen De todo eso Y bueno Seguro que con El acompañamiento Y la ayuda De los compañeros Él va a saber Ocupar ese lugar De la mejor forma Hablando de Crespi Que le mandamos un saludo Crespi dijo En declaraciones Muy fuertes Que los dirigentes Fueron miedosos Para entregarte Una plaqueta Adelante de todo El estadio de Boca ¿Vos te sorprendió eso De que no fue ningún dirigente? ¿O no te sorprendió? ¿Te pasó por alto? No Entre tanta emoción Y tantas cosas Que Que pasaban En ese día No llegué A preguntar O consultar Por qué No había ningún dirigente O que ningún dirigente Me haya entregado Una plaqueta Pero bueno Como no No es cuestión De entrar A Problemas Internos Internos Políticos Que Siempre lo dije Va a ser Un semestre Muy difícil En eso Y bueno Nada Sí Quizás me hubiera gustado Que estuvieran Todos los dirigentes Acompañando En ese momento Como estuvieron Todos mis compañeros El cuerpo técnico Pero bueno Cada uno sabrá El por qué De no haber estado En ese momento Dentro de la cancha Nada más La historia del arco Para el partido Es miércoles ¿Dónde está el arco? Es verdad El arco está en boca Está en boca Pero Va con chapita Si no Esta es la mejor De gracia Va con la chapita Con la plaquetita Si va con eso No tiene gracia Pero Martín El partido No nos va a permitir Este El juez del encuentro Que es Lunati Que esté una chapita Adelante del travesaño La tendrán que sacar Y después la pondrán ¿Y por qué no? ¿Cómo te parece? Si no hay otro arco Entonces quiere Que ya lo compraron Mira ahí está Ahí está Yo creo que El que puso esa plaqueta La puso para siempre No ya sé que sí La puso para siempre Pero bueno Chapita no la deja Que la saque No Ah Atención con esto Esto es espectacular Es la mejor De gracia Vos no querés Vos le pones el arco Pero que no toquen la chapita La chapita Tiene que estar el arco Y la chapita Ni más con el partido Que se juega Tengo que estar Está presente Está presente Tengo que estar presente Vos sabés que hay muchas bromas Pero la gente La gente del lobo Por la cantidad de goles Que has hecho Es como una pesadilla Y sabés que estaban comentando Ya vía Y dice Mirá si hay que definirlo Por penales Y saca el sorteo Y definen ese arco Y está la imagen O la palabra Que saben que el arco De palabras Es terrible Porque es increíble La paternidad que tenés Con gimnasio Y fue el equipo Que más goles le hice Y hasta le bajaste La última pelota Que tocaste Podría haber agachado Claro La última pelota Que tocaste Profesionalmente La bajaste de cabeza Para que se le haga el gol Esa fue la última Que tocaste Sí, sí Es increíble Y se terminó partida Después ni sabía Porque también Era un partido Con muchas cosas Por la cabeza Y después lo vi por tele Y nada